No vamos, ya que está el futuro ahí, eh, 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 no va a ver, no va a ver, no va a ver, no va a ver. Sigue a beállásod, össze-vissza és nem utat. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ma Magyarországot oligarchák irányítják és nem a választott kormány. Simicska Lajos a Fidesz Pénztárnóka volt, a Fidesz Apeche elnöke volt, entonces no nos equivocamos, que Simicskának nincen köze a Fidesz, Orbán Viktornak volt un compañero, un compañero, un compañero, un compañero. La relación es muy bien, esta es la empresa que a Simicska Lajos y Nyerges Zsolt tiene un compañero de la empresa, este es el último 23 milliórdia de la empresa que en el otro país, en el otro país, en el país, en el país, en el país, sumscos. Estábava la cosa que se puede retirar, que esescертвablemente eh más, de en todo el gobierno de la comunidad. Cuando se presentamos还是 hecho éle60 de las cosas, se intentaron dónde se tienefikar a crítica a Fidesz Apechepe, Y comentamos sobre elako만 con el Ministán Güывают llena un clic en Internet ahora no, porque la empresa El gobierno de los coches son la ciudad a la ciudad a la ciudad de la ciudad de la comunidad de los coches y la gente que trabaja con el país. La ley de la ley es en las políticas de los pericoles, la incondicional de la construcción de la ley 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 de la ley, de la ley de la ley de la ley de la ley. Por lo que nos ayudamos a la ley de la ley. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!